Muchísimas gracias por acompañarnos a estos negocios del alma, estamos platicando hoy de nuevo, tenemos un invitado nuevo vamos a platicar de su historia, de su negocio de muchas cosas, proyectos sobre todo y bueno, hoy nos patrocina Real Taquería si no la han visitado, dense una vuelta es 1869 East Murray Holiday Boulevard en Holiday, dense una vuelta y ordenen Chile Verde, a mi es lo que más me gusta también hoy conseguimos hoy estamos estrenando una nueva locación estamos transmitiendo desde The Neighborhood Hive en el corazón de Shore House 21 Sur, 21 East, dense una vuelta por acá, si buscan productos locales productos que son hechos aquí de mucha variedad tenemos mucha comida productos de belleza variados, básicamente es un mini super de productos locales y aprovecha para tomarse un café ok, se lo recomiendo mucho bueno, vamos a empezar charlando hoy hoy tenemos con nosotros a Enrique Enrique Vera Enrique, muchas gracias por acompañarnos un placer estar acá Enrique tiene un negocio y lo primero que te voy a preguntar es ¿quién es Enrique Vera? un loco soñador de un barrio de Maracaibo, Zulia Venezuela loco soñador amante de la cocina sí y para luego tomar la panadería ¿te enfocaste más en la panadería? en la panadería, me especialicé más en panadería ¿cuánto tiempo tienes en la panadería? uy, ya tenemos 10 años 10 años ok bueno, Enrique es dueño de? la panadería Utah la panadería Utah si ustedes han andado en redes sociales se darán cuenta que uno de los principales distribuidores de pan local es la panadería y bueno, Enrique es el alma y corazón de este proyecto Enrique, ¿por qué escogiste llegar a Utah? no lo escogí, fue destino sí yo recién llegué a Miami que vi a mi mamá y tenemos amigos acá y en Miami la situación era muy buena y así llegué a Utah y me acogí a Utah de una forma muy muy particular bueno, me pareció bastante bien en la ciudad, me gustan mucho ¿a pesar del frío? me gusta el frío, hermano, la nieve ok sí, son yo creo que es lo más difícil para la plaza a la nieve amortizar con la nieve, ¿no? manejarse sí ¿cuánto tiempo tienes acá? tengo ya un año y siete meses, creo poquito más y aquí en Utah un año y seis meses solo dura un mes y medio un año y medio ok yo hago hincapié en esto del tiempo porque Enrique tiene un año y medio y hoy en día estamos hablando que estamos a mitad de mayo hoy en día es un negocio bastante exitoso bastante conocido lo cual para mí significa que el sueño o el hecho del sueño americano sigue en pie, ¿no? lo que tenemos que hacer es enfocarnos en lo que queremos tener una meta como dijiste al principio, ¿no? ¿qué piensas de eso? del tiempo que tienes acá ¿cómo te ha ido? ¿cómo te has sentido? muy bien tengo como casi ya siete meses creo que empezamos con el registro de la empresa y todo con usted gracias de verdad por el apoyo y no quería hacer esto no quería hacer la comida aquí en Estados Unidos pero por destino de la vida cosa, no sé una compañera de una fábrica que trabajé Carla Pineda de Marquisimete me dijo hazlo 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 y todo como no sé una corazonada empecé a investigar y empecé y dije si hay negocios si hay eso y es lo que me gusta hacer y aquí estamos hoy día ya como siete o ocho meses después ya estamos en pie ya bastante avanzado gracias a Dios y no esperaba la receptividad que hemos tenido acá en vista de verdad y no solo con los venezolanos también obviamente mexicanos peruanos te has expandido bien en la comunidad no solamente te enfocaste en la comunidad venezolana no has llegado a muchos otros lugares que otros negocios has tenido porque yo sé que has tenido otros negocios en tu país siempre todo relacionado con su panadería y este le dicen lonchera el próximo carro de perro caliente ok este de jordoga hamburguesa patacones lo que ese está viendo ahorita aquí con los futuros los futuros que están haciendo acá dentro de todo lo que haces porque yo sé que trabajas muchas horas yo sé que parte es la dedicación que tienes estar muy muy metido en el negocio que es lo que más disfrutas de todo una jornada tuya son que 14 horas 12 los fines de semana 17 que es lo que más disfrutas de eso como digo yo es un arte no lo mismo la cocina la cocina es un arte también también me gusta mucho cocinar los que me conocen lo saben pero la panadería es un arte hay que tener como paciencia de intentar hacer el proceso no es algo que se va a hacer así durante ya una hora y si me gusta bastante pues estar haciendo esto a veces estoy que sigue amasando y tengo otros panes en el steamer creciendo y estoy meando también entonces esa adrenalina de estar allá de estar aquí no es fácil no a veces se me queda si de repente huele a quemado tú te quemó el pan para Enrique y dentro de todas las cosas ¿qué es lo que tú haces para mantenerte siempre actualizado en lo que está pasando? ¿cómo te mantienes como punta de lanza en lo que estás haciendo en tu actividad? dentro de la panadería ¿diste? sí no ahorita enfocado bastante en en lo que es más común para uno comer para el venezolano más que todo porque es mi público más grande pero ya en meta abrir local para aperturar local como tal sigo aquí y pienso sacar toda la variedad del pan venezolano que me falta muchísimo para sacar pero voy probando día a día productos que pienso sacar en el local pero sigo vendiendo lo cotidiano otro día pero ya estoy estandarizando todo probando todo al momento de abrir nada más abrir y sí porque además yo sé que hemos platicado mucho de esto y tú me has dicho que hay mucho pan que no se comercializa acá y no es porque no haya un mercado sino simplemente todo el mundo está enfocado en tres o cuatro variedades tal vez un poco más pero hay muchos venezolanos también haciendo pan pero hacen como lo básico entonces nosotros queremos cambiar ese estereotipo de no tener nada más pan piñita pan andino pan de guayaba que es eso lo que usted ve sino tener toda la variedad de panadería de venezolano no solo de mi ciudad sino de toda venezuela exactamente lo que trata de lo que estoy tratando y quiero hacer no enfocarme en mi ciudad aquí está toda venezuela no nada más maracay o sea no tan regionalista sino más a nivel nacional de diferentes faltan muchos panes de verdad cuántos faltan no hablamos como una variedad de unos 20 tipos de panes wow son bastantes entonces ¿a quién admires a tu mamá ¿por qué admires a tu mamá? porque es una guerrera duró casi seis años solo aquí en Estados Unidos y tiene un corazón que yo digo que yo no se lo le voy a dar otra persona yo tengo el gusto de conocer a tu mamá de hecho desde el principio tuve contacto con ella y yo vi que Jala apareció contigo trabaja duro contigo eso es bueno o sea que al final de cuentas ustedes son el equipo que arrancó y después tú tomaste un poco las riendas y te has dedicado a esto ¿no? ella es la jefa ¿dónde ves la panería en cinco años? la meta es distribuir a nivel nacional ok no nada más distribuir a nivel nacional estar en los grandes supermercados de acá de Estados Unidos no solo con producciones urbanas que estamos cuando ahorita también quiero apuntar para el mercado americano y estamos estudiando para esos en cinco años si por lo menos no estaré en los sitios si Dios lo permite en las tres localidades acá en Ute y estar distribuyendo a nivel nacional muy buena muy buena tu perspectiva ¿qué es algo que a ti te ayuda a recuperar tu energía? muchos usamos un hobby mucha gente toma un día de descanso y dice que para ti es difícil ¿qué es lo que a ti te mantiene activo siempre fuerte en lo que usted los domingo? domingo domingo a la noche siempre que cierra y me voy me arruino con mi primo con mi familia y yo creo que me llena mi familia es otro tipo familiar y cocinamos ahí que si no tomamos algo con dos o tres horas o poquito pero pienso que me llena y el lunes me paro otra vez como eso te resetea el sistema y empieza el lunes otra vez firme el lunes cierras ¿no? no vende no vende pero si se trabaja si no vende según eso justo estamos grabando el lunes y viene llegando de vender o sea que tanto como que de fabricar y todavía en la mañana nos vivimos en el estado de compras o sea que realmente no es que descanse o sea que ustedes ven que no abre eso es una cosa pero que no trabaja es diferente ah no es descansar ahí sí claro no existe eso bueno vamos a platicar un poquito sobre la comunidad ok la comunidad hispana aquí es muy variada hasta hace cinco años los mexicanos éramos la gran mayoría después me parece que de acuerdo a los estudios eran peruanos argentinos ya de muchas otras nacionalidades ahora ustedes son la segunda la segunda parte de la comunidad más grande dentro de la comunidad latina como venezolanos ¿qué opinión tienes de la comunidad venezolana no venezolano latina en general aquí en Utah ¿qué contacto tienes con ellos? ¿qué opinas? que has visto por lo que me ha tocado por las partes que he pasado vivense de mis primos también de mis familiares los latinos pienso que tenemos vivo la mano de obra la mano de obra aquí en Utah hay mucha construcción está creciendo mucho la ciudad la economía está muy buena ahorita y de verdad que he conocido de todo hondureños mexicanos salvadoreños guatemaltecos de todo de todo un poco y la verdad sí muy trabajadora muy trabajadora nosotros los latinos los hispanos muy muy trabajador sí y dentro de tu comunidad tienes mucho mucho contacto con tu comunidad venezolana con la venezolana y esto me ha hecho conocer muchos emprendedores también emprendedores también muchas marcas y usted conoce la mayoría y nada con ganas de echarle bastante corazón al trabajo y como siempre digo demostrar que los buenos somos buenos sí eso también es cierto yo también pienso mucho eso ¿qué nos hace falta como comunidad? ¿qué tú crees que nos hace falta? ¿qué cambiarías de nosotros como comunidad? de la comunidad latina la verdad es la adaptación al proceso del país del país en el que estamos no todo todo el mundo se adapta ni caen en la realidad que están aquí en este país entonces sí pienso que sería importante que nos informemos un poco más que nos eduquemos un poco más y aceptar la realidad donde estamos el país a pesar de que nos recibió y yo estoy bastante agradecido sobre el país no es de nosotros sí, sí somos parte de él pero no podemos imponernos un poco a veces últimamente en redes sociales hemos visto gente que no se adaptó y de alguna forma nos quema a todos porque todos llegamos de la misma forma y todos somos inmigrantes pero no todo el mundo pasa el proceso de adaptación tan mal lo que se está viendo y lamentablemente es algo negativo parece como que se le da más auge en redes sociales y se nota más si alguna persona que en este momento decide empezar un negocio de alimentos ¿qué consejo le das tú? ¿qué le dirías? ¿sabes que tengo esta idea en la cabeza? yo un consejo es que lo hagan de corazón no hacerlo por dinero obviamente todos necesitamos claro pero hay que tener pasión por lo que se hace y como digo si nos gusta lo que hacemos no vamos a trabajar ni un solo día de nuestra vida entonces que en verdad se enfoquen que planteen todas sus ideas que las escriban día a día así luego lo que quieren hacer lo que quieren lograr lo que quieren alcanzar se tracen metas y se planifican como dice usted no aventarse sino tener todo bien planificado la verdad o que aquí cualquier paso es falso sabes que no es que va a contar mucho sí eso es cierto muchas veces cometemos errores de que nos aventamos y después empezamos a querer corregir los errores pero a veces son errores muy caros son muy difíciles de corregirlos si tienes razón qué contacto tienes tú por ejemplo con tus clientes cómo es el proceso de venta tuyo porque es bastante particular la forma que tú vendes yo quiero que nos digas cómo es que tú vendes es algo cómico para mí o sea así lo veo yo así es como un día metí a alguien a trabajar a alguien a ayudar porque te sabes yo fabrico y vendo desde una comisaría desde la cocina entonces yo que si estaba haciendo paris me llegaba la gente y tenía que dejar hacer paris y los clientes son de tacto les gusta charlar con uno practicar y cómo lo porro si me está viniendo a comprar entonces si es cómico porque si hay clientes que hasta una hora se han quedado y hablando conmigo pero si está bueno eso y me gusta conocer ya veo al cliente y ya este viene por dos bolsas para francés ya este viene por un pillito ya lo aparente uno a conocer pues de esta forma como tú creas tu clientela o sea porque no estableces solamente una transacción sino que creas una relación con ellos como de amistad me llamo y bueno allá estamos tu lado profesional hablamos un poquito de bueno vamos a hablar un poquito de tu lado personal de tu lado de tu lado profesional cuáles son tus tres principales habilidades como te describirías tú en tres palabras yo diría que dedicado un burro para trabajar loco no paro y estoy más cansado y quiero seguir y a mí me define yo digo la fe tengo mucha fe y soy muy dedicado al trabajo lo que estoy haciendo ahorita hoy día y también no era así en venezuela yo también vengo a venezuela a trabajar 14 y 17 horas diarias o sea tú estás replicando lo que lo que estabas haciendo allá lo viste hacer acá porque en venezuela teníamos panadería y puestos de comida entonces eran dos negocios funcionando y después la panadería empezaba a las 5 sí, sí, sí aquí estoy ahorita solo con Paraden yo hace poquito hice un post de alguien que que tenía su profesión en su país en tu país también en venezuela y llegó a este país a replicar lo que le estaba haciendo o sea aprovechar la experiencia que ya tenía y usarla aquí para crecer muchas veces nos pasa como hispanos que llegamos acá y en nuestro país hicimos cualquier profesión o carrera y llegamos acá y vamos a la construcción porque se gana bien o vamos a no sé diferentes opciones y uno corta la experiencia que tienes en este caso tú eres un un ejemplo de que si uno sigue con lo que ya con la experiencia que ya tienes pues es prácticamente un poquito más asegurado el que te vaya bien ¿no? sí, por supuesto que sí al principio como todo lo que llegamos en este país no es fácil ir a trabajar con lo que consigas un asiario con la gente en Sina también no es fácil y hasta que ya agarre el rumbo de esto que estamos haciendo hoy día un tema que nadie sabe de cómo venimos al principio y le doy muchas gracias a Dios la verdad de estar haciendo lo que me gusta se empieza vendiendo desde casa ¿no? sí cuando se puede sí, claro que sí sí, yo creo que todos empezamos así nosotros también cuando empezamos a hacer favores empezamos haciendo en casa pero si llega el punto de que dices bueno, esto sí tiene potencial hay que ir para arriba ¿no? ¿en qué punto te diste cuenta de eso? como un mes después de que estamos estés en aquel momento me dijo hacerlo hacerlo estoy perdiendo el tiempo que se ha invertido en esta fábrica hacerlo que te va a hirvir y razón sería ahí ¿deja de ser fábrica? mi compadre no, no me quedó me fue muy bien gracias a Dios esa fábrica y le doy gracias a Dios porque en el restaurante estudio tú sabes me hizo el chiste dormir en la steak en la 350 y en la fábrica de Sweet Candy me fue muy bien conocí muchísimas personas me quedaron muchísimas amistades de ese trabajo pero me siento muy conforme con lo que estoy haciendo y no pienso para adelante pero no eres un tipo agradecido ¿no? digo además he hablado 10 minutos y lo has expresado varias veces ¿no? sí, sí, sí no, me ha ido muy bien muy bien la verdad tengo muchos conocidos yo lo comenté también el dueño me ha ido muchísimo sí, yo lo he apoyado sí, me ha ayudado muchísimo ¿qué le digo? dinero prestado el primer carro fue financiado por él trabajo o sea tengo mucho cara de que de verdad eso es un poco como yo tengo muchos amigos que me dicen que a la gente que hace bien le va bien ¿crees que puedes ser derivado de eso? tú eres una buena persona ¿no? piensa que sí piensa que sí bueno, mientras uno no le haga daño a nadie se gana su plaza bien ganada sin que sea nada malo nada chueco pienso que Dios no tiene por qué marcar otro camino con nosotros ¿tienes algún proyecto fuera de lo que es comida en este momento? ¿comida? sí, tengo sí, tengo solo que es de transporte no voy a decir más nada todavía no todavía no es de transporte sí pero sí tenemos más proyectos y dentro de la comida ustedes saben tenemos muchísimo sí, es mucho trabajo ahí todavía como latino ¿de qué te sientes orgulloso de ser latino? yo sé todos lo sentimos pero ¿qué es lo que te hace sentir orgulloso? ahorita en este momento digo que es dejar el nombre de Venezuela en mi caso de no decir de que vine aquí por una ropa como dicen ustedes ropa de marca por un Rolex dejar el nombre de Venezuela en alto aquí y lo quiero lograr enterando al mercado por nuestra marca en lo que quisiera en corto plazo una de las metas que hemos platicado porque bueno yo tengo la oportunidad de trabajar con Enrique muy de cerca y he tenido la fortuna de poder trazar algunos planes con él y una de las metas es crear una marca relevante dentro de la comunidad americana hemos venido trabajando en algunas cosas y creo que vamos bien ¿no? ya has estado en algunos lugares ya estás en el mercado americano porque eso también hay que mencionarlo ahorita y ha sido bastante bien recibido el producto así es que creo que esa parte pinta bien ¿no? pinta bastante bien ¿qué te dice tu gente con respecto? porque estás en un grupo que tiene mucha competencia ¿no? hay mucha competencia y a mí me ha tocado gente que me dice compré un pan de un muchacho que vende allá en no sé dónde no sé qué que se llama Enrique Ossi así que más me gusta la conexión o los recuerdos que le está traiendo el producto al venezolano que hay gente que hasta se me ha puesto a llorar ahí que tienen 8 10 años fuera de Venezuela y una señora se me puso a llorar pero te dice que el pan piñita se le recordó a las tardes de café con su mamá en el patio de mi casa y así y así no me alcanzarán las cosas o sea estás generando estás reviviendo vivencias de la gente a través de tu producto exacto como el pan francés que también lo aprobó mucha gente nada más que hace morder y me recuerda a tal me recuerda a tal tal momento y no solo la gente de Maracay la gente de toda Venezuela gente de toda Venezuela que es lo que más me gusta los cachitos lo que es Caracas Valencia Maracay mueren por los cachitos y bueno ya ustedes saben la cantidad de cachitos que se están viendo en la ciudad con todas las variedades de productos hay como destinados para los guaros de abarquecimiento el canilla que es el pan ensalado por los grandes para los pepitos son ellos muy famosos por eso cada ciudad tiene su producto pienso yo y es lo que queremos abarcar todo Venezuela no solo Venezuela y tú has encontrado eso te has dado cuenta de que hay necesidad de cierto producto de cierta región que tú lo puedes hacer y no solamente es que lo puedas hacer sino que lo puedes replicar tal como lo hacían allá yo he tenido experiencia yo he tenido experiencia con gente que me dice el pan de esta persona sabe muy parecido a lo que yo comía sabe igualito al de allá entonces eso es bueno eso es bueno es lo que se quiere es lo que se quiere la verdad yo creo que como como experiencia más allá de como producto la gente está apreciando lo que haces la gente de alguna forma te lo ha dejado saber y yo no soy participante yo también pienso sin mi cliente cuando un producto me gusta mi casa no voy por otro lado y la verdad lo que me llena es el retorno de cliente que estoy creando la vez que me van compro una vez creo y ya no tú ves la gente que regresa y le das la cuenta ya exactamente soy muy bueno para con los rotos la cara y ya la gente regresa ya como le dije hace rato ya sé lo que va a comprar los acercados y tengo muchas clientelas que ya ya son fías todas las semanas y todas las semanas vienen por lo mismo vienen por la misma cantidad de pan el mismo tipo de pan gracias estamos a punto de lanzar el website ¿no? para poder ordenar online claro que sí entonces ¿qué va a ser? la panería.com la panería.com ¿cómo va a funcionar eso? ahí vamos a tener todo el catálogo de productos de nosotros ahorita y de ahí pueden encargar y se lo va a llevar hasta la puerta de su casa perfecto eso es algo que tenemos que considerar también porque en este momento Enrique está viniendo muy bien y la gente está yendo a comprar a su cocina a su punto de venta a partir de no sé tal vez un par de semanas vamos a poder tener la opción de que él tiene su website y la gente puede ordenar para que la gente para que un driver le lleve su comida a su casa a su oficina a donde sea entonces entonces bueno esa es una opción un canal más que va a tener Enrique ahora y que bueno oficialmente lo está anunciando en este momento la panería.com para que la gente pueda ordenar desde ahí cuéntame de tu familia me hablaste de tu mamá sé que tienes más hermanos nos hemos platicado un poquito tú y yo sobre la familia cuéntame de tu familia ¿cómo se compone tu familia? Tengo dos hermanos del matrimonio de mi madre y papá y mi hermana que es la mayor que del primer matrimonio de mi papá también un primo que está en Orlando porque es como nuestro hermano mi papá lo cuidó y mi papá gracias a Dios ya llega hasta el mes y dos que bueno ¿tu papá está todavía en Venezuela? No sino el trámite de una embajada de Estados Unidos ¿qué dame hace falta el que venga? Ahorita es como el 22 ¿el semana? Pues inicio ¿de tu raíz que me puede decir de qué barrio eres cómo fue tu niñez este de aquel rique chiquito qué soñaba qué pensaba qué jugaba recordar que mi papá me siempre ve y dice que mi abuela su mamá mi abuela por parte de mi mamá gracias a Dios está viva todavía gracias a Dios muy muy familiar te voy a recordar una espancia buena ¿sí? buena buena eso es bueno ¿no? claro que sí mi papá todavía está junto después de treinta y tantos años también eso es importante no es algo que se vea muy muy seguido ¿no? a nivel personal ¿qué te apasiona? fuera de lo que yo sé que la cocina te apasiona yo sé que estás dedicado a tu pasión yo creo que son los grandes éxitos de tu negocio que estás dedicado a algo que te apasiona lo mencionaste al principio muchas veces empezamos un negocio porque deja dinero porque sabemos que es bueno porque muchos otros factores pero no nos apasiona yo sé que parte de tu éxito es la pasión que tienes por el negocio ¿qué te apasiona fuera de lo que es el negocio? a nivel personal el de estar en el familia o sea poder ver que tanto trabajo duro tanto da resultados teniendo a nuestras familias afuera desde aquí desde Estados Unidos pero en Venezuela en este caso que estén bien que bien estar ellos también fueron parte de la lucha que nosotros unimos a hacer acá en este país y que nuestras familias pueden estar bien con la situación que está ahí pero me apasiona eso cocinar entre amigos también me gusta jugar fútbol cuando podía cuando tenía tiempo antes de hacer esto y los carros me apasiona las carros también me gustan sí el cocinar ¿qué tipo de cocina haces? hago esto sí aprendí la mexicana sí claro que sí estuve casi dos meses al frente de la cocina de mi ranchito como cocinero principal ¿con explicantes? no ni un poquito reprobado ni un poquito nada pero sí sé porque yo te he escuchado cantar música dominicana cuando llegué a la cocina estás en el puesto de la música de la música bando y corrido y de comida venezolana de toda venezuela como decir no hay más de mi ciudad de toda venezuela es muy variada ¿no? porque lo que conoces con acá es más o menos lo que es fritura ¿no? eso es más de Maracaibo pero yo sé que hay muchas otras cosas más ¿no? yo quisiera hacer un negocio de comida pero no lo que está haciendo todo el mundo porque piensan que no están representando el nombre de Venezuela o la comida como eso es solo una ciudad es una región sí lamentablemente sí y es lo que todo el mundo está replicando replicando sí porque hasta este punto es lo que ha dado el resultado igual a lo mejor en algún momento te avientas a hacerlo y resulta que función no hay entonces mucha gente va a empezar a replicarlo es como funciona el mercado sí ¿qué te hace feliz? mi felicidad ahorita ahorita de momento son mis bien que lleven bien y parte de todo el esfuerzo que hago es querer darle lo mejor querer darle lo mejor que viajen que gracias a Dios que son residentes pueden salir pueden entrar porque ya están en la edad de que toda la vida nos dieron todo a mis hermanos a mí ya nos toca retribuir qué bueno que entiendes esa parte porque a veces bueno se habla de que además de buen panadero buen cocinero buen amigo es buen hijo me parece que eso es importante en cuanto a tus hábitos ¿qué es un hábito que tú crees que te tiene en esta parte exitosa en que estás ahora? la disciplina la disciplina y estar enfocado de que yo me apuesto no sé a las 11 12 a las 4 estoy despierto de entrar y vámonos y cada día y con resultados ahorita bueno usted sabe ya estamos metiéndonos en marca que ahorita estoy distribuyendo a varios food trucks a varios restaurantes ya lo que es pan de hamburguesa pan de hot dog y seguir creciendo es la meta seguir creciendo avanzando poco a poco eso es el hábito bueno ¿no? ¿algún hábito malo que tengas? sí el cigarro el cigarro nunca te he visto a papá no sabía que papá sí ¿a qué le tienes miedo? a que nomás alcance la vida para darle a mi papá a todo lo que quieran sí eso eso es mi único miedo ahora tengo miedo a ver es un miedo fuerte no tomable bendicho todo el mundo le pregunto cuando hacemos las entrevistas y generalmente le piensan como algunos han hablado de la muerte algunos han hablado de que de que de que no te alcance para mantener la familia luego tenemos seguro la muerte es lo único y los taxis jajajaja y los taxis eso sí yo no sé como persona ¿cómo te consideras? ¿cómo cómo tú te ves a ti mismo? débil perspectiva buena gente buena persona no sé qué eran los demás bueno ¿qué dice el público con esta entrevista? apunten aquí abajo en los comentarios ahí ahí van diciéndome ok ahora va a nivel personal en tres palabras ¿cómo te defines? pero espérame ¿cómo defines que fuiste como niño y ahora como grande? soñador ¿sí? soñador y loco siempre yo soy el dolor de cabeza de mi boca pero desde chiquito soñador para todo él dice que la palabra que me jodió en algún momento te volviste un realizador ¿no? porque el sueño de la panadería hoy es una realidad exactamente pero tienes muchos más sueños pero tienes muchos más sueños todavía ahora me has contado la panadería como tal en Venezuela yo no hacía lo que hago aquí era panadería como el cielo la panadería era un proyecto que quería realizar un marcado pero no pude en Venezuela y aquí sí las tenías ok o sea ese sueño de niño hoy es una realidad hoy es una realidad claro y qué otras cosas de niño tú puedes pensar que hoy has hecho o no has hecho ¿qué te queda? no muchísimas gracias me gusta mucho viajar desde joven yo desde 16 ya mi mamá tiene que sacar los permisos porque me iba yo con mis amigos a viajar gracias a Dios también mi papá de 23 estados nos llevaron a conocer 20 estados de Venezuela viajábamos porque los dos eran educadores y salían de vacaciones con nosotros de al colegio entonces salimos todos juntos de las naciones y nos marchamos tres meses en un carro como del 84 que tiene mi papá dime algo que la gente no sabe de ti algo que si a ti te guste de ti que la gente no sabe algo que quieras decir a la gente sobre ti la gente la gente ve a uno me ve a mi pues y me ve así todo joviario pero yo soy muy sentimental si soy muy sentimental eso si nadie lo sabe cuando la gente me ve y te sabe que me equivoco este carrilla que me siente a todo el mundo pero yo soy muy sentimental muy muy familiar muy familiar pero soy muy sentimental a mi me parece que eres una una persona franca no siempre la verdad por adelante siempre una de las cosas que yo he notado mucho en ti muy franco y otra cosa es que muy dices lo que piensas no me entiendo nada bien si yo pienso que eso es bueno algunas personas no lo ven tan bien a mi a veces me cuesta trabajo ser franco con la gente porque la gente no siempre recibe bien lo que uno le dice pero me parece que es importante que eso pase me parece me parece que eso es importante ¿tienes algún mentor? aparte de usted tengo otro pero por su interior la familia sabe que no puedo hablarlo ni si ok ok ¿tienes alguna algún grupo musical algún libro favorito algo que te ayude en esa parte? de música y libros no leo casi libros solo de cocina de cocina de panadería ahorita estoy enfocado con como le comenté sería con el somewhere love estoy estudiando eso ahorita pero de de leer no soy mucho de leer eso a mi me cuando tu me pasaste tus recetas bueno yo hice el registro de Enrique para su compañía y el me paso las recetas y las recetas que yo he visto como las tienes aquí han sido de marcas muy grandes las hacen como tu me la diste esa es esa parte de mi mente yo nada más quedaba y era hacer esto y nada más que dice mover la mano izquierda para allá la derecha para que es el río para que es ella yo soy de hacer y la parte teórica es hacer si a mi a mi me me sorprendió porque bueno cuando estábamos empezando todavía la panadería era un proyecto y cuando te pedí las recetas y me llegaron tus recetas yo le dije wow estas recetas son es que es la manera de trabajar la experiencia como sobre todas las cosas pienso yo que como ya hemos dicho yo hacía esto en Venezuela y traigo muchos años trabajando a diferencia de otras personas emprendedores también que tenían otra producción allá que se aventaron con la comida con todo y bueno también están echando ganas mira algo que yo he notado mucho y que a mi me gusta mucho de la comunidad venezolana es que trajeron a nuestra comunidad algo que no pasaba si el ver la cantidad de emprendimientos que hay de la comunidad venezolana y va increíble yo he tenido clientes con los que me siento hablar sobre quiero hacer esto y esto y esto y vamos a empezar vamos a sacar una licencia para un futuro y vamos a hacer esto y cuando le pongo cuánto tiempo tienes acá tienen nueve meses acá entonces yo a los nueve meses tenía tres trabajos todavía de hecho a los diez años todavía tenía tres trabajos entonces a mi me gusta esa parte no solamente porque tengo muy buena relación con ustedes como comunidad sino porque nos enriquece como latinos como hispanos a cambiar esa visión que tiene la gente de que somos los que venimos a hacer la mano de obra es difícil porque uno ya viene acostumbrado a algo yo antes de venir me decía a mi mamá no paso más de dos años trabajando de obra ok antes de yo venirme este es un un país diferente aquí en el que se usa suena tenés que acostumbrarte tenés que hacer pero yo creo que el que tiene el alma y el pensamiento de emprendedor no lo para nadie y tú eres un tipo de metas o sea tú tenías la meta máximo máximo dos años te tomó uno ¿no? un año un año entonces pero incluso dentro de ese año pudiste hacer buenas cosas como relacionarte con gente relevante dentro del medio hacer buenas amistades buenos contactos y estaba haciendo lo que me gustaba también y aprendí bien aprendí la cocina mexicana cuando llegué aquí incluso llegué a Miami en Miami trabajé un mes nada más tres semanas tres fines de semana y cuando llegó aquí que me entrevista don Javier ¿qué sabes? no hay tantas no? ya pensé en la cocina mexicana no sabían muy diferentes las cocinas de la zona acá en Utah como las que hacen allá en Florida no hay tantas allá no sí hay muchísimos pero el concepto es muy diferente pienso en mi pensar que aquí en Utah está como lo que llaman tech mix más personas mexicanas sí para el propio mexicano en Miami donde tuve la oportunidad que iba a trabajar la señora hacía más de la comida que comía más tradicional del día a día todos los días tenía guisados diferentes goles todo eso lo tenía todos los días mientras que acababan de trabajo sábado y domingo sábado y domingo exacto y la gran mayoría de los restaurantes mexicanos aquí hacen mondongo menudo pozole fin de semana o los jueves hay creo que los jueves que la mayoría están haciendo pozole entonces es diferente aquí hay más tacos no es tanto de guisados tanto eso con los tacos también hay pelea como le digo allá esa señora todos los días tortillas flip y es mucho la diferencia entre las tortillas que hacen el central por mucho que tenemos fábricas locales de tortillas buenas es diferente exacto es diferente bueno vamos a pasar a esta parte esta es la última parte del programa yo te voy a decir una palabra y tú me dices lo que significa para ti ok no es solamente lo primero que te viene sino lo que significa la primera palabra es Utah Utah no me fascina Utah gracias a Dios tengo la dicha de tener mucha familia acá muchas somos bastante somos más de 20 que estamos acá y de verdad Utah para mí pienso que el mejor estado que pude escoger para acá el brotón sí tengo muchos conocidos Chicago Houston Dallas Miami Orlando y pienso sobre toda esa conversación de mis amigos primos familiares pienso que Utah fue la mejor opción que bueno como la tradición espóngalo latinos nada latinos como hace rato les comenté nada venimos a estar de gana latinos lo que es que entiendan el sistema lo que se hace si hay cosas muy diferentes muy diferentes a todo lo que pasa en América Latina principalmente yo creo que el sistema financiero ¿no? hay mucho por aprender hay demasiado que piensas del éxito que significa el éxito para ti el éxito pienso que que se puede alcanzar luchando y trabajando pero sí se puede y más en este país que es el país se nota mucho el yo he hablado hace unos días con una persona y le decía que yo en México también trabajaba muchas horas ¿no? que la diferencia es que aquí uno ve resultados rápidos o sea aquí uno ve un paro uno puede trabajar mucho allá y la economía no es buena la moneda no tiene mucho entonces no ves progreso a pesar de que te esfuerzas igual que acá aquí no aquí tú te esfuerzas y ves el progreso rápido ¿no? sí eso es bueno Venezuela todos los días las veo y soy yo más que mi ciudad esperando algún día tener la oportunidad de poder regresar ¿de qué ciudad? no a vivir de Maracaibo Maracaibo hasta los ocho no se dice no a vivir no ya no ya no te quedaría no como muchos los videos muchas cosas que hay ya todo por lo que uno añora o recuerda ya tengo gracias a Dios voy a tener mis dos papás acá mi hermano menor y hermano mayor porque no se quiere venir tiene la oportunidad que ahora no puede no tengo nada a vivir a vivir sí me encantaría ¿te irías a caminar a tu barrio a visitar a los amigos? a viajar ¿también a viajar? a viajar? no ¿también todos por acá? sí por acá bueno por el mundo sí sí yo sé porque yo sé que hay mucha comunidad venezolana en Argentina en España España Chile Colombia Perú México hay muchos también también hay mucha gente en México entonces básicamente están regados por todo el mundo ¿no? Dios lo primero sí pienso que como digo yo tengo tres socios el primero es Dios el segundo mi mamá y el tercero mi mentor buenísimo sí 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 la vida la vida ¿qué significa la vida para ti? no la vida como dicen la universidad de la clave la vida claro que sí entre altos y bajos en medio siempre pienso de afrontarlo con lo mejor de echar de ganas de tener siempre la actitud y de tener siempre la mente en positivo con uno este ataca lo que piensa digo yo y la vida es bonita hay que vivirla hay que darle hay que darle tu mamá la mejor que me puedo tocar en la vida sí 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 luchadora guerrera ya tiene ya sí sí o sea todavía que se ve fuerte tu mamá sí no se le aparente en los 62 pero ya trae está fuerte sí esa es mi meta de todo este negocio de sacar que vaya a disfrutar que esté tranquilo que vaya a disfrutar qué bueno qué bueno tu papá oh buenísimo estoy muy contento ya está por llegar ya casi dos años sin verlo y ya casi ya casi casi un día no sé una semana otra semana ya había que llegar estoy muy contento por eso también pero mi papá también recuerdo mi papá salía a las 6 de la mañana de mi casa mi papá era educador y llegaba a las 4 de la tarde se bañaba se vestía y se volvía a ir daba clases en college y en las tardes daba clases en la universidad todos los días yo pienso también pues ese ejemplo de trabajo lo traes yo pienso y de la cocina también porque mi papá lo cocina pero yo cocinaba era mi papá bueno pues Enrique muchas gracias por acompañarnos por poder platicar esto por haber aceptado en caliente que salió de repente pero bueno te agradezco muchísimo algo que quieras decirle a la gente sobre ti sobre la panería cómo pueden alcanzarte claro que sí estamos a la orden para toda la comunidad latina sobre todo estamos ubicados al 3678 West 2100 South Salt Lake City en Salt Lake Teaching en Comisary estamos los esperamos y esperamos poder expandir nuestras ubicaciones en Utah en diferentes mercados gracias por todo el apoyo que hemos recibido y a ustedes sobre todas las cosas por la orientación y la guía a la orden mi hermano muchísimas gracias a todos por acompañarnos les agradecemos mucho el tiempo que ponen para poder escucharnos charlar con Enrique y compartir lo que hemos visto agradecemos a La Real Taquería por ser nuestro principal sponsor y nuevamente Neighborhood Hive visítenos somos un supermercado local con productos locales de muchos muchos alimentos y de muchas otras cosas 2065 East 2100 Sur en el corazón de Sugar House muchas gracias a todos que estén muy bien chao 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 Gracias por ver el video.